hola qué tal amigos jersey les saluda y este capítulo número 6 estaremos tocando la opción de referidos en esta ocasión si es para ganar dinero recomendando usuarios en este vídeo específicamente te voy a explicar cómo utilizar tu enlace para que invites ya sea a tus familiares o conocidos y puedes obtener una recompensa por simplemente invitarlos ahora si nos vamos a la opción de referidos podemos ver que tenemos los tres pasos principales que sería que compartes el enlace la persona debe registrarse y verificarse y hacer como mínimo tres fondeos de mínimo cinco dólares luego de esto pasado a las 48 horas de haber cumplido los requisitos esta persona recibe dos dólares y tú recibes cuatro dólares por haber hecho esta transacción ahora tienes dos formas de enviar el enlace de referencia una sería colocando el correo electrónico de la persona para que simplemente le llegue a su correo electrónico el enlace y se registre con tu link la otra opción es simplemente copiar tu link y pasárselo ya sea por instagram whatsapp o cualquier red social para que se registre directamente una vez que las personas se registran tú puedes ver la lista de usuarios que se registraron con tu enlace y así mismo ves el estado en el que están sus cuentas si están verificadas o aún no están verificadas asimismo si ya cumplieron los requisitos y si no cumplían los requisitos si te gustó el vídeo no olvides suscribirte darle like activa la campanita para estar al tanto de todos los vídeos ya saben que mi nombre es yersis hasta la próxima y ¡Gracias!